¿Qué hiciste con dudas y te sorprendió más con su rendimiento que luego lo pudisteis prender? Te puedo contestar con un chiste, ¿no? ¿Qué fichas hice con dudas? ¿A dudas? Humor de San Fernando ¿Qué fichas firmé con más dudas y me sorprendió más su rendimiento? No sé, con dudas, a veces se firma, ¿no? Porque al final uno no sabe, ¿no? Pero posiblemente, y es uno más o menos reciente, es el tema de Fernando, ¿no? Pero no porque yo tuviera dudas, sino porque yo decía, estoy tan bueno, ¿qué hacen ahí? Porque yo a veces digo, oye, a veces yo soy más listo que el resto del mundo Tengo que caen, con todo mi respeto, en la liga secundaria como en la liga turca Tengo una prestación que yo veo que nos puede dar y que afortunadamente nos dio Y digo, tío, no lo veo, los demás ven el fútbol de espalda Entonces, muchas veces, esa es la duda que te genera Es decir, tú vas a por Cundé, ¿no? Y dices, hostia, yo voy a ser más listo que el Lyon, que el Olympique de Marsella Que el PSG, que el Rennes, y tipo Y voy a llegar yo y dije, ay, qué bien, y Cundé A veces se generan dudas Se generan dudas fundamentales por eso Después, dentro de los 12 que somos en la edición deportiva A veces hay gente que dice, oye, pues yo no lo veo Y a veces hay gente que dice, yo lo veo y yo no lo puedo ver a lo mejor Y a veces hay gente que dice, yo no lo veo